Os recuerdo que cuando veis este video en YouTube es un resubido de Twitch, ¿vale? Si queréis verme en directo tenéis que ir a Twitch Fit como se tiene. Si queréis apoyar el canal para que continúe, suscribiros en Twitch. Si tenéis Amazon Prime no sale gratis, podéis darle al botón de unirse en YouTube para apoyar el canal. Y en la descripción tenéis el enlace de Instant Gaming para comprar los videojuegos que os dé la gana con descuentazos para todas las plataformas, ordenadores, consolas, etc. Y ropa geek increíble de Beautiful Hollow. Tienen más de 200.000 referencias y también venden lámparas, ¿vale? Que me encanta, tío. En fin, vamos a otra cosa y... ¡Wow! ¡Wow! ¿Vale? The Witcher The Witcher sumó a un nuevo brujo para su segunda temporada. Un nuevo brujo que acompañará en las aventuras a Henry Cavill. Y esto es muy curioso. Este personaje se llamará Henrik y será interpretado por la Torre y doble de riesgo Joel Adrien. Henrik se presentaría como un brujo de Kyle Morghen y si su nombre no le resulta conocido, en base a las novelas de Andrew Sackosky, no se preocupen porque es un personaje original de la serie. Además de Adrián como Henry, en el único que la segunda temporada de The Witcher también sumaría a Vernon Doffe como un viejo elfo, a Lina Ealing como un elfo y Leslie Elven sería un nuevo personaje llamado Mena Coppercloth. Todos mientras Scarlett, Malhan, se incorporaría a la serie un papel que aún no se ha revelado. En la última temporada, The Witcher no tiene todavía fecha de estreno. Y bueno, y este Joel Adrien, ¿quién es? Bueno, pues este actor que ha hecho, pues sinceramente, bastantes cosas como secundario. Sobre todo de riesgo, ¿vale? Hinto de Badlands, Dragonblade, con Jackie Chan, The Kissman. La Kissman, la nueva, la que no se ha estrenado. Creo que no se ha estrenado todavía, ¿no? No, postproducción, exacto, no se ha estrenado. La primera misión. Star Wars Episode IX, ¿vale? De hecho, es un clásico. O sea, es un... Es un actor de riesgo. Oye, pues... Bueno, le tendrá un papel importante y es este hombre. Esto es curioso porque el fandom... El fandom queríamos a Vesemir. Que es como el brujo... No llega a ser el tutor de Geralt. Pero es un amigo, es un confidente. Le enseña muchas cosas a Cyril. ¿Vale? Pero bueno, y esto es gracioso porque el 2 de Enero... Con los fans pidiendo todo esto, pues... Luke Skywalker, ¿verdad? Mark Hamill dijo, oye... No lo han pedido todavía. Llamen a mi... Llamen... A mi gente. Y sería increíble que, bueno... Para la segunda no, porque ya estaban los guiones escritos. Obviamente ya se estaba rodando. Pero... Oye... Y si vemos a Luke Skywalker... Como Vesemir... En la tercera temporada. Que ya os digo, esto va a tener tercera temporada. Y... Flipa, colega. Porque... El look que me lleva Mark Hamill... En el episodio 8... O sea, bueno, 7, 8 y tal, ¿vale? Es un look... Que mira, aquí están haciendo... Algunas pruebas, ¿no? ¿Cómo se...? Ay, perdonad. O sea, qué pequeño, colega. Aquí se ve un poco mejor. Hombre... A ver... Siendo honestos... La nariz... Por quejarnos de algo, por ser punto lícito... La nariz de Vesemir en los videojuegos es distinta a Mark Hamill. Pero quitando la nariz... Madre mía, tío. Hombre, a ver... Yo como fan de Mark Hamill... Y fan de The Witcher... Me encantaría que fuese Vesemir. Sería muy bruto. Decir por ahí... De un Jedi a un mago. Hombre, realmente es un brujo. Y ojo... Que el brujo... Tiene cositas de Jedi. O sea... En el primer capítulo de... De la serie... Vemos a... Henry Cavill, a Geralt... Hacer el típico... Empujón. Y eso es el poder básico Jedi. Si nos ponemos así... Pero a mí esto me encantaría, tío. Me gusta mucho Mark Hamill. Me encanta Henry Cavill. Y me gusta mucho la serie The Witcher. Como siempre... Hay cambios con respecto a los libros. Como el nuevo personaje este... Y otras cositas. Es lógico. Ya habían anunciado... Que no iba a ser exactamente... Ni los libros, ni los videojuegos. Era una cosa nueva. Que invitaría a los fans... A intentar descubrirlo. Adentrarse en... En ello. Y yo lo veo correcto. Sinceramente. Lo veo correcto. Y me gusta el estilo que le están dando. A mí me gusta. Habrá gente que no. Lo entiendo perfectamente. Pero a mí me gusta el rollo que le están dando. Me gusta mucho esto. A ver qué hacen, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno. ¿Os gusta o no? ¿Os gusta? A saber. Y vamos... Que la magia te... Acompañe. Pues sí, Jonan. Sí. Que la magia te acompañe. Bueno. Las pócimas, ¿no? Porque estos brujos son muy de... Tomás de pócimas. Estos mutantes, malditos. Venga. Ahora vamos ya... A la última parte del directo. Gracias. Gracias.